Hola, soy Sofía García. Alerta roja en 34 municipios. Del 22 de julio al 30 de agosto, el calor se dejará sentir con mayor fuerza en Tamaulipas, toda vez que entró la llamada canícula, fenómeno meteorológico en el que se registran las temperaturas más altas, con sequía y pocas probabilidades de lluvias. Investigan contaminación del río Conchos. El ayuntamiento de Méndez, que encabeza la alcaldesa Cristina Barrera, preocupado por la situación que se vive de contaminación en comunidades aledañas al río Conchos y que pertenecen al municipio de Méndez, pusieron manos a la obra para buscar causas y a los responsables de ello. Deben acabar con el aletargamiento de la ley. El aletargamiento que padece la ley debe ser eliminado mediante la colegiación y la aplicación de la ética. Profesional a fin de eliminar la saturación de los fugados y acortar distancias por alcanzar una justicia expedita, afirmó el abogado Manuel Galván Almendares. Columna Armada Pedro J. Méndez ataca a periodistas. Miembros de la Columna Armada Pedro J. Méndez agreden a golpes e insultos a un grupo de periodistas que cubrían el bloqueo de carretera federal Victoria-Monterrey, donde protestaban los fascinerosos por la detención de su líder Octavio Leal Moncada, aprendido el pasado martes 5 de junio en la ciudad de Monterrey, por el presunto delito de homicidio. Se esperan temperaturas hasta de 44 grados. A pesar de las altas temperaturas que registra esta ciudad, las cuales han superado los 41 grados centígrados, la Coordinación de Protección Civil Estatal no ha recibido llamadas de emergencia sobre personas con síntomas de golpe de calor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!